Hola amigos bienvenido a mábitos Právanced Bernardo Sosa y Clado Así estará Bernardo Sosa Live Video y ahora como es que voy a encontrar los meos pelotines o bernardo a hacer lo que gusta, va a saber el prato que él va a hacer, aquel mira, solo tiene milho el premio de la más simpática la más simpática la más simpática que quieren dar un premio y no saben lo que dar de facto estos carros antiguos son muy giros la más simpática 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 Y ahora, el gran vencedor del Legend Show y el vencedor del Legend Show, Paola Diana Francesco Freso. Un enorme aplauso, un enorme aplauso, no veo el caso de él, pero es un esfuerzo. Gracias, Paola. Hasta luego. Pues a ver más. A ver más siempre. Bueno, no revan, Paolo está a 99% garantido por un año, por el caso de él. Y su espectáculo fue grande, de modo que imaginemos lo que por ahí viene en 2024. Y en esta clase de Legend Show, tenemos también una... ¿Por qué son 8 hijos? ¿Por qué no lo hacen? ¿Debo llamar a su lugar? Ok. Entonces, la primera y única equipa femenina, espectacular. Lígia Fernández, Isabel Rubal, Mini. Una equipa parecía el carro de Nodi, con Isabel siempre, con Isabel siempre, con Isabel siempre, con el pezito en la buzina. Parecía la vela 9. Y pim, 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 pim. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos também receber o prémio de David Rosas, o Rogo Seico Pressage. Não. Eu nem estou lá nos desafio, não. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.